Durante la última audiencia contra los nueve procesados en el caso de presunta corrupción en la 4ta Brigada del Ejército, uno de los abogados denunció presuntas presiones al parecer por parte del Ministerio de Defensa. Oscar Santamaría, abogado de otro de los implicados, relató lo que le ocurrió a su colega. Uno de los colegas manifestó que habían llamado a su cliente y lo habían llamado a él ejerciendo presiones desde el Ministerio de Defensa. Eso quedó un audio en las audiencias. Lo que indicó el abogado en su momento era que tenía que aceptar cargos, tenía que hacer cargos y que ya estaba todo organizado para que saliera en libertad. Incluso una de las abogadas de otro procesado renunció hace dos días. Se desconocen las razones. El día de antier renunció una colega, una colega que venía representando a los oficiales activos del Ejército. No sabemos por qué ni las circunstancias, pero ya llegó otro nuevo apoderado a representar a esta persona. En la audiencia, además, el delegado de la Procuraduría solicitó una medida de aseguramiento para dos procesados, carcelaria para otro de ellos y para los de más libertad. El abogado explicó. Considera el Ministerio Público que no ve elementos, materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida o necesidad para que se imponga una medida de aseguramiento de carácter restrictivo a estas personas. En el caso de mi cliente, el capitán Jonathan Bonilla Bonilla, conceptuó el delegado del Ministerio Público que no es necesario, no es urgente, no es proporcional de que se le imponga una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Se espera que hoy se conozca la decisión del juez de control de garantías durante la audiencia, que sigue esta tarde en el Palacio de Justicia de Medellín. Gracias.